No sé si ustedes habrán cenado ya nosotros, el equipo de Quédate Conmigo, todavía no. Y la verdad que se nos está haciendo la boca agua con la propuesta que nos trae hoy Manu Balancino. Manu, buenas noches. Buenas noches, Ana. Sí, efectivamente, esta hora un poco es la hora cumbre. Que no se sabe si es la hora de la infusión o la hora de un buen jamón. Eso es lo que traemos hoy. No nos vamos muy lejos, Ana, porque nos vamos a la serranía de Ronda. Allí se fabrican jamones bajo ese sello sabor a Málaga. Y de todo eso vamos a hablar en este espacio de gastronomía. Y nos van a hablar Chelo Gámez. Buenas noches, Chelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Encantado de estar aquí. Decía ella que vuelve a sus orígenes con esta aventura empresarial. Sí. Que comienza después de jubilada. Nos lo vas a contar en un momento, pero antes vamos a saludar también a José Simón. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Chelo, me decías que te jubilas. Fuiste la primera mujer profesora en la Universidad de Málaga. Te jubilas y ¿para qué te vas a quedar en casa tranquila? Te metes a empresaria y con algo tan complicado realmente como volver al campo, ¿no? A la crianza de cerdos, de jamones, o sea, y la elaboración de jamones y productos ibéricos. Sí, realmente, yo toda mi vida profesional ha estado en la Universidad de Málaga, en la que soy catedrática de Economía. Y, bueno, me he criado en Fuengirola. Soy fuengiroleña, aunque de nacimiento en Málaga, pero me he criado aquí. Todavía la casa de mis padres, pues la seguimos teniendo aquí, en la calle Marbella 40. Mi padre era agricultor y he ido con él a recolección, a nacimiento de ganado. Es decir, cuando no estaba estudiando, pues me encantaba el campo. He ido mucho, he disfrutado. Y cuando me jubilo, después de estar toda mi vida investigando y dando clases, pues decido volver a mis raíces. Yo recuerdo que de pequeña iba con mi padre, me acuerdo perfectamente, el Ultramarino Cayetano, aquí en Fuengirola, era el mejor que había. Y en Málaga, la cubana, es que recuerdo los nombres, la cubana, los Alpes, la cosmopolita. Y yo iba con mi padre, a mi padre le gustaba mucho comer. Recuerdo que siempre me decía, hay que ahorrar, pero en comida lo mejor que haya en el mercado. Es decir, qué bueno. Desde pequeña, pues he comido buen jamón. Y decidí, yo soy una economista muy preocupada por la economía social. No me gustan las grandes desigualdades, no podemos intentar ser iguales todos, porque no lo somos. Nuestra capacidad no es la misma, pero preocupada por la economía social. Y en años de crisis, en el año 2007, 2008, pues me decidí, una vez que me jubilé anticipadamente por cuestiones familiares, para cuidar a mi marido, me jubilé sin edad de jubilarme. Me quedé viuda, los pocos meses de jubilarme. Y decidí, pues, dedicarme a crear empleo. A crear empleo y haciendo algo que me gustaba, que me encantaba, porque además los jamones que consumíamos no eran de la serranía de Ronda, no eran de Málaga. Entonces yo, cuando me decidí a montar una empresa, fui viendo distintas zonas de Málaga, donde yo podría criar cerdo ibérico. Y digo, pero si esto es una maravilla lo que tenemos aquí, los alcornocales, los encinares. Esto no se aprovecha. Entonces investigué un poquito los productos que se hacían en el Valle del Genal, que es donde tengo ahora. Ahora tengo más campos, pero empecé desde casi cero, con una finca con 50 hectáreas que compré. Entonces empecé a la condicionar. Al principio metí cerdos cochinos, nada más que metiéndolos para la montanera, para el aprovechamiento de la bellota, y lo vendía un tercero. Después, claro, me di cuenta que el valor añadido se lo llevaba este señor al que yo le vendía. Entonces me decidí a hacer el ciclo completo. Claro, yo la calidad de los productos, yo había probado, allí había un señor que hacía jamones, con lo cual empecé a trabajar. Pero después me di cuenta de que el producto que se hace, realmente con la alimentación que yo le llevo a los cochinos, y ahora os contaré un poco, pues era de una excelente calidad. Lo llevé a sitios gourmet, es decir, me asesoré, lo hacía probar a mucha gente experta, a gastronómicos, expertos gastronómicos, y me dijeron productos de mucha calidad. Y entonces pues nos decidimos a alquilar una finca, después otra finca, buscar acuerdos con ganaderos. Ya empezamos a que los cochinos no se le vendían a Sánchez Romero Carvajal, sino que ya los cochinos se creaban para esta empresa malagueña, y entonces ya nos metimos, ya involucré a mis hijos, metí a mi hijo Pepe, él es ingeniero industrial, tiene su actividad aparte, pero ahora ha dejado todo, y bueno, hace algunas cosas por sus cuentas, pero básicamente he tenido que ampliar porque la empresa va creciendo. José, tu madre te llama Pepe, te podemos llamar Pepe. Sí, Pepe, Pepe. Bueno, supongo que para vosotros habrá sido muy importante también el desarrollo de la empresa, el salir también con el paraguas de sabor a Málaga, que por fin se reconozca esos productos malagueños. Sí, no, es una iniciativa política y pública que ha tenido un gran acierto. Al pequeño producto nos ha ayudado mucho, sobre todo para poder comercializar los productos. en distintos lugares a los que estábamos acostumbrados. El problema del pequeño productor local ha sido que siempre ha habido mucho producto y mucha variedad en Málaga, lo que pasa es que siempre ha habido un problema por falta de conocimiento, incluso tal vez de preparación, ha fallado la comercialización. Yo creo que sabor a Málaga, aparte de darle voz dentro de la propia provincia, que es el primer mercado potencial que tenemos los productores malagueños, ha sabido articular formas de comercialización de los productos y ha sido de gran ayuda para el pequeño productor. Yo creo que ha sido el gran acierto de sabor a Málaga. Dar a conocer los productos y ayudar a los pequeños empresarios y productores como nosotros a poder comercializarlos bajo el paraguas de la marca. Ana, hablamos de jamones un poco, pero nos vamos a remontar a la historia. Ya sabes que me gusta mucho contar la historia y dicen que puede surgir, Ana, cuando en la época ya romana se murió un cerdo, dice que estaba en un arroyo y ese arroyo estaba un poco salado el agua. Así que a partir de ahora, pues, cogen ese cerdo, se ven que tiene un mejor saborcito y empiezan a hacer esa conservación bajo toda esa sal. De ahí surge un poco el jamón ibérico. El jamón ibérico consumimos aproximadamente unos 5 kilos al año cada español. Yo sé que tú, Ana, poco menos, porque no sé si te gusta mucho. Y sí que lo vamos a hablar con José. José, queremos preguntarte cuál es la principal peculiaridad de ese jamón que no tiene otra denominación de origen como puede ser Guijuelo o Huelva. Pero lo tendremos en algún momento. Seguro. Tienes dos preguntas. ¿Por qué elegimos el Valle El Genal? ¿Por qué elegimos el Valle El Genal para la cría del cerdo? Mi madre se ha saltado un paso en la suplicación. Compró esa finca porque le gustaba el campo, simplemente porque le gustaba tener un pequeño terreno, una oportunidad, y empezamos a trabajar para terceros. Entonces, vimos que las condiciones que se dan en el Valle El Genal para la cría del cochino, del cerdo ibérico, eran óptimas. Y eran óptimas por dos motivos que hace el producto diferente. Primero porque no estamos hablando de una dehesa propia, más llana, como puede ser la de Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-La Mancha, puede ser la de Extremadura o puede ser la de Huelva, sino que era un monte adhesado que le llaman los lugareños. Son muy abruptos, han sido algunas imágenes que las hemos podido ver en pantalla, que tienen fuerte expediente. La fuerte expediente hace que el animal esté muy campeado, haga mucho ejercicio para la búsqueda de alimentos. ¿Qué genera tanto ejercicio? Que el nivel de infiltración del alimento que coman sea superior a la media. ¿Y cuál es la otra ventaja competitiva, la otra diferencia fundamental? Todos sabemos, mucha gente sabe, la calidad de la castaña pilonga. Lo que no sabemos es que el Valle El Genal es el segundo productor después de Galicia en toneladas de castaña. Entonces, ¿qué hacemos con la castaña? Nosotros la hemos incorporado a la dieta principal del animal. La caída de la castaña en el Valle El Genal es un mes antes que el resto de castaña de España y se produce precisamente un mes antes del inicio de la montanera. La montanera es la fase donde el animal come la bellota tras la caída de esta, de los quercus, o de las encinas, o de las cornoques, etc. Entonces, incorporamos la castaña como dieta fundamental del animal. Durante el mes antes de la montanera, que nosotros le llamamos premontanera de castaña, están alimentándose de las castañas propias de la finca, más aparte llevamos ya tres, cuatro años trabajando con la cooperativa de pujerra de castaña y la hemos incorporado como parte fundamental de la dieta. Y también la de, perdona, la cooperativa de pujerra y la de Igualeja también. Entonces, ¿qué le aporta la castaña? La castaña es un alimento también con alto contenido en oleico y sobre todo le da unos matices dulces, la textura es un poco diferente. Es decir, le estamos metiendo un mes más de montanera al animal, le estamos metiendo mucho ejercicio, le estamos metiendo unos matices dulces que aporta la castaña que no tienen parangón en ningún sitio. Por lo tanto, esas son las dos ventajas fundamentales de la cría del animal en el Valle del Gena. Pepe, además de la importancia de la alimentación del animal, la curación, el proceso de curación también es muy importante. Sí, sí, todo es una cadena, esto es un eslabón y todo tiene que seguir un proceso. Nosotros curamos de la manera más artesanal, utilizamos productos naturales, sal marina, todo el proceso está muy cuidado, no aceleramos procesos por medio de máquinas, las bodegas y nuestros secaderos son completamente naturales, abrimos y cerramos ventanas para condicionar la temperatura interior o la temperatura exterior y claro, lógicamente eso es importante. Lo que pasa es que en ganadería y en agricultura, cualquiera que me escuche que se dedique a eso, al final los animales, igual que las personas, son los que comen. Entonces, la alimentación es un elemento muy, muy, muy diferenciador del producto que se va a obtener. Es decir, la alimentación es clave y es donde, de hecho, donde invertimos más cantidad de dinero es lo que hace que el producto sea de más calidad. Lógicamente, el resto del proceso tienes que respetarlo y hacerlo de la manera más artesanal y mejor posible. Pero sí que es importantísimo, lógicamente, el proceso de curación es clave. El proceso de curación y a mí también me gustaría, la calidad de los productos depende de la pureza del ibérico. Es decir, hay ibérico 100%, padre y madre escrito en el libro genealógico, terraza ibérica. Entonces, esos son los productos, si son de bellota, bellota 100% ibérico. Y después están los cruzados, que es madre ibérica, un cruce, dos cruces, hasta el 50% que tiene la norma de calidad. Y nosotros lo que criamos son cerdos ibéricos 100%. ¿El cliente lo puede ver reflejado con esa pesuña y con ese cinto negro? Sí, la nueva normativa de calidad que se ampara bajo el decreto 4 de 2014, obliga a los productos que se acogen bajo la nueva norma a etiquetarse con varios colores en función del tipo racial de alimentación. Entonces, nuestros productos son bellota 100% ibérico o ibéricos puros de bellota, se identifican con el color negro. Creo que tengo aquí un lomo, podéis ver perfectamente. Como este es, no sé a dónde tengo. Ahí, perfecto. Lomo bellota 100% ibérico y tienes que poner el color indicativo negro. Manu Balancino nos ha hablado ya en otras ocasiones. Y así es, Ana, sobre todo porque ese sello negro denota una buena calidad, denota que el cerdo es 100% ibérico. Y ahora si ves para abajo, pues nos podemos encontrar incluso el peor de todos, o el que menos calidad, es el sello blanco, Ana. Yo creo que hemos dado una buena vuelta por... Una buena vuelta totalmente. ...por toda la serranía de Ronda. Principalmente el cerdo come castañas. Esa peculiaridad le da un sabor totalmente diferente. Un sabor totalmente diferente. Dentro de un momento tenemos aquí a la vicicinta de la Libélula. Dicen, un restaurante vegetariano y muchos de los vegetarianos, al final dicen que lo que más echan de menos es poder comer jamón. Ellos se lo pierden. Cabemos a más por cada español. Manu, ofertas de empleo, ¿qué nos traes esta semana? Así sí, tres ofertas, como siempre, dedicadas al sector de la hostelería. Ya sabes que ya me van abriendo muchas heladerías, muchos restaurantes con mucha terraza, y esas tres ofertas se emplean en ese sector. Sobre todo la primera que tenemos en pantalla es la localidad, una pizzería, cubrir el puesto de pizero en concreto. Experiencia, dos años, también, como siempre, ese manipulador de alimento y una jornada completa. Perfecto. La segunda que tenemos, Paco, por favor. La segunda tenemos, ayudante de cocina, mujer, experiencia en el puesto, y también, fundamental, pues ese carnet de manipulador de alimentos. Y la tercera, un poco más veraniega, la heladería. Ya contamos que la semana pasada hacía falta por la heladería, también camarero. Experiencia, en nivel de inglés, manipulador de alimentos, pues son requisitos indifensables. Pues muchísimas gracias a los tres por venir. Muchas gracias por esa iniciativa, como decías, que al final genera empleo y además repercute en llevar el nombre de Málaga, de la provincia de Málaga, a todo el mundo con un producto tan bueno. Sí, a mí sí que me gustaría, para acabar, que bueno, si se pudiese conseguir y nos uniésemos los ganaderos de toda la provincia de Málaga para algún distintivo, es decir, que para comer buen jamón no hay que irse a Jijuelo o a Huelva, que son buenísimos, pero que aquí en Málaga también se hace de mucha calidad. Conseguir entre todos algún distintivo sería fenomenal. Eso seguro. Pues hay ese llamamiento. Muchísimas gracias a los tres por venir. Hasta la próxima. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.